¿Están listos? Sí. ¡Chau! Acá tenemos al protagonista, Caíto. Hola. En esta película, Caíto va a tener un padre, interpretado por un actor. Che, de la peli, ¿qué pensás? Va a estar buena, me divierta. A mí me gustaría que la disfrute. ¿Estás bien? ¿Estás bien, boludo? ¿Qué es? No me tiene ganso, boludo, ¿no? Nuestras primeras vacaciones en el mar fue en el verano del 85. Fuimos, bueno, toda la familia completa, mi mamá, Alicia, mi papá Néstor, mi hermano Federico, Caíto y yo. Y bueno, ahí empezamos a notar mis primeras dificultades, que se notaban al tratar de subir las escaleras de los colectivos. Bueno, ahí empezó un poco todo, mi problema, enfermedad. Caí, te había contado que yo quería ser padre y si fuera padre le quería ser una nena. Caminando a tu casa ¿Cuándo abres la puerta? ¿Moto? Y viene más gente de la que piensa ¿Me tiene que irse al vuelo o no? No, me estoy quedando de rir. ¡Sin' de todos los demás, tu cara solo se pone feliz. ¡Estup! Cuando no hay nada en qué pensar, ya están todos los peces en el mar, tú siempre das más de lo que puedes pedir. Gracias por ver el video.